¿Nerviosa? Sí, ansiosa. Sé tú misma, todo está en las manos. Aquí vamos. En serio, ese se desdemasiado mágico. ¡Listos! Y el escenario gira. Producto doméstico 375 en 3, 2... ¿Qué estás haciendo? ¡Empieza! ¡Ahora! No, no, de nuevo. No, no, por favor, no. Se pasmó. Lo siento, estas luces son tan brillantes. ¿Qué? No te dicen lo brillantes que son. Bueno, Neil sí me lo dijo. Ah, no, Joy, al producto. Neil es mi jefe. Al producto, mujer. Quiero darle las gracias por dejarme subir. Ah, perdón. ¡Eres Joy! Soy Joy. Mujer, mujer, el producto. Habla del trapeador. No puede ser. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. ¡Gracias!